Hola, mi nombre es Alexis Chauzot y he participado en la organización, en parte poniendo en diálogo diferentes actores y actrices que están tomando parte hoy y voy a hacer básicamente la parte burocrática, administrativa, pero no menos sincera de pasar a los agradecimientos para todas las personas, por un lado, que se sumaron en diferentes horarios, temperaturas, pero todos con dificultades, a todas las personas que contribuyeron a la presentación de estos libros de la colección del País del Sauce, que forma parte de los catálogos de Eduner y Ediciones UNL. Quería agradecer particularmente a las personas que no salen en cámara, pero que han sido fundamentales en la organización de este encuentro virtual, que forman parte también de, bueno, la parte de difusión o de organización de esta parte, diríamos, de extensión lectora, que son Melisa Puccinelli, Martín Galotto, Fiorella Caballero, Manuel Ciri, que estuvo en la, en el diseño y en el diseño de los libros también, Marcela Perticarari, Gustavo Martínez y Ivana Tosti, estos últimos, director y directora de Eduner y Ediciones UNL, respectivamente. Bueno, queríamos agradecer también el acompañamiento de la Alianza Financiera de Buenos Aires, que se ha sumado a la invitación, que hubiera sido una sede posible en caso de que esto hubiera sido presencial, si no fuéramos sólo torsos que aparecen ante una camarita. Y bueno, hay un montón de instituciones también que forman parte de estos, de los libros, de las conversaciones que nombraré de los mentes, y pasamos a la parte por la cual se conectaron, que son justamente, bueno, la Alianza, como dijimos, la UPEC, el Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés, el Profesorado Universitario de Letras de la Universidad Nacional de Hurlingham, el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA, el Instituto Interdisciplinario de Género de la UBA también, la Maestría en Literaturas de América Latina de la USAM y la Biblioteca de la Alianza Israelite Universal de París, que básicamente ha brindado parte de su archivo para la conformación de los libros. Acá guardando una de las hojas. Bueno, si les parece pasamos a la presentación que puede hacer Sergio Delgado, que si tienen preguntas intentaré leerlas por el chat y pasarlas al final. Y si me olvidé de alguien, leemos en la listita de cara derecha, o por lo menos a mi derecha, que hay mucha gente que forma parte de esto. Está Guillermo Mondejar, que ha formado parte básicamente en la coordinación de la edición de los libros. Y bueno, si me olvidé de alguien, intentaré decirlo al final para enmendarme de alguna manera. Así que adelante y gracias nuevamente. Bueno, me toca empezar, me tocó presentar, digamos, el contexto general de que estoy aquí, en el cual vamos a presentar estos dos libros dirigidos por, tenemos las dos responsables de volumen, Claudia Torre y Mónica Surzmuk, que estuvieron a cargo. En primer lugar, bueno, es una presentación muy particular, es la primera vez que presento un libro a distancia. De hecho, esta colección de la cual voy a hablar, digamos que es El País del Sauce, no tenemos la oportunidad de presentar los libros. Algunos se presentaron, otros no, debido a la característica misma de la colección, voy a tratar de un poco de presentarla. Sobre todo porque es el trabajo de un equipo de gente que está muy deslocalizado en distintas ciudades, en distintos países. Siempre fue difícil hacer las presentaciones, las presentaciones que hacían eran parciales. Así que este contexto sanitario, de pronto nos brinda un aspecto positivo, digamos, que podemos integrar al diseño de esta colección, que es la cuestión a distancia. Y de hecho trabajamos mucho, antes de ninguna pandemia, trabajamos mucho a distancia, en la elaboración de la colección. Bueno, el año pasado, en agosto, hicimos una presentación en la Biblioteca Nacional, digamos, se presentó en general la colección y estuvieron presentes los responsables y responsables de muchos volúmenes. Y casualmente, si no me equivoco, me corregirán Claudia y Mónica. Claudia y Mónica no estuvieron presentes en esa oportunidad por razones diversas. Claudio creo que estaba de viaje, Mónica estaba de viaje y Claudia creo que estaba con una actividad. O sea que, de alguna manera, esta presentación compensa la otra. Y también porque una característica de esta colección es que trabajamos autores como Lina y Josep, de los cuales vamos a hablar, que además de ser autores que están muertos, que no pueden venir a este contexto virtual a participar de la presentación, son autores particularmente anónimos en todo sistema de reconocimiento, académico, cultural, etcétera. Por eso supongo que vamos a hablar. O sea que, en este caso particular, la presentación a distancia tiene varias distancias que hay que contar, se me ocurre. Bueno, el contexto de trabajos es la colección El País del Sauce. Es una colección que reivindica, en particular, la idea de colección, que es algo que me parece a mí que está bastante en desuso en el medio editorial, porque se la usan muy poco en el sentido más tradicional, digamos, que nosotros queremos reconstituir. Una colección tiene una dirección, un director, en este caso, esta persona, que le da un rasgo personal, pero que además tiene un equipo de gente que trabaja en distintos proyectos. Es algo también que el medio editorial está perdiendo porque no se apuesta al trabajo en equipo. Y es, en este caso, una coedición de dos editoriales universitarias, la editorial de la Universidad de Entre Ríos y la editorial de la Universidad Litoral. Es un caso muy particular, digamos, de reunión de voluntades en torno a esta idea de colección. Un segundo elemento que está ligado a la colección El País del Sauce es la idea de región. Las dos universidades que encabezan, digamos, el proyecto, digo las que encabezan porque a veces se sumarían otras universidades, está en el diseño. Son universidades que tienen un área de trabajo que son universidades, digamos, regionales. De todas maneras, yo creo que toda universidad es regional, incluso las grandes universidades son regionales. que me parece que es un concepto, el de región, que es un concepto interesante a rescatar, digamos, porque es un concepto que está muy gastado y muy mal usado, sobre todo en la tradición académica, cultural y literaria argentina, desde el fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay toda una serie de equívocos en torno a la cuestión de la región, sobre todo de antinomias muy, muy... que cumplieron en todo caso una función en su momento, pero que se vuelven rápidamente obsoletas, como la antinomia regionalismo y vanguardismo, por evocar una, que es que, o sea, digamos, la cultura y la literatura regional sería lo opuesto a todo movimiento de renovación, lo cual, en un país sobre todo como Argentina, que no tuvo gran vanguardia, o sea que la región era una especie de chivio expiatorio de otra cosa. Otra oposición es la de región y cosmopolítica, como si lo regional compitiera contra la idea de universalismo, y es una oposición desgastada sobre la cual volvemos permanentemente. Yo creo que es necesaria una redefinición del término región. Me parece que hay que luchar incluso por un regionalismo regionalista, en el buen sentido de la palabra regional, digamos, un regionalismo que comprenda la situación de la producción cultural y que tenga una idea dinámica moderna de región, porque no es oposición, no es opuesto a esta idea que nosotros pensamos de región, a la idea de modernidad. Hoy en día, sobre todo en estos contextos planetarios que de pronto nos imponen hasta pandemias, nace una idea moderna del regionalismo en todos los países, a veces patéticamente, porque son los ciertos movimientos sociales y políticos muy fuertes que reivindican, por ejemplo, en España, cierta situación, y que hace, por ejemplo, la literatura española para dar cuenta de literaturas catalanas, literaturas vascas, literaturas gallegas, etc. Es un problema que me parece muy sano justamente para poner en crisis ciertas ideas de nacionalismo o de literatura nacional que es necesario revisar. Sobre todo en el sentido de lo que nosotros buscamos es el reconocimiento de miradas sobre esas situaciones locales. Todo escritor, toda producción de texto es una mirada, una mirada sobre una situación y que no pasa, digamos, simplemente por... que no lo resuelve ninguna de estas antinomias que yo estoy enunciando, lo cual permite que en nuestro sistema, digamos, regional o neoregional que yo propongo, la mirada de Lina Beck-Bernard sobre un territorio es una mirada posible que nosotros le damos lugar, o la mirada de Joseph Zavá, que son, en los dos casos también, son dos extranjeros que llegan a un territorio que no hablan la lengua o que la hablan desde una traducción porque no es su lengua materna, o si es la lengua materna, como en el caso de Joseph Zavá, es una lengua materna muy particular que viene de viejas historias de las naciones españolas en el oriente. O sea, eso como primer idea, lo que nosotros queremos, sin pretender, más allá de, digamos, un replanteo profundo, me parece una contribución a repensar esta cuestión del territorio, esta cuestión de la mirada, esta cuestión de la lengua, ¿qué es una lengua nacional? ¿existen lenguas nacionales hoy en día, digamos? En el sentido de una lengua única, una lengua absoluta, digamos, estos dos ejemplos que vamos a trabajar, digamos, justamente son, bueno, cada una de las responsables lo va a presentar, son textos que exploran un territorio desde una lengua que consideran la cuestión de la traducción en un territorio, además, particularmente complejo, porque es el territorio de colonias, de inmigrantes, tanto en el caso de Lina Beck-Bernard como en el caso de Joseph Zavá, son situaciones de colonias, de la cual nuestra literatura cuenta muy poco, y eso seguramente algo de eso volverán Mónica y Claudia. Hay también en esta cuestión de regionales, hay una cuestión civil ligada al territorio, digamos, ¿quién es el que está más habilitado para hablar sobre un territorio? ¿Aquel que nace en el territorio? ¿Aquel que habita el territorio? No, no es posible y quizás a veces es más interesante la mirada de alguien que lo visita, de un viajero o la mirada de un extranjero o de un inmigrante, digamos, en situación distinta. Esa es una cuestión que debemos poner en crisis o que está en crisis, digamos, simplemente nosotros hacer una contribución a su planteo en toda esta cuestión de la literatura nacional, ¿no? El problema del territorio, el problema de la lengua, el problema de la mirada, el problema de nación. Otro tema que está ligado a la colección, un poco que que es esta idea también explica la presencia de estos dos autores, yo digo autores porque lo son, que es la cuestión de una colección, en este caso el país de Saus, se propone armar una especie de biblioteca de textos clásicos. ¿Qué es un clásico? O sea, nos propusimos con las dos editoriales y lo mismo del equipo, digamos, armar una biblioteca clásica, yo creo que ese es otro problema, yo participé en algunos proyectos donde se trataron de armar bibliotecas clásicas y hoy en día es un problema, hoy en día es un problema porque precisamente que es un clásico en un sistema cultural, hay una doble naturaleza de la noción de clásico que es por un lado individual, digamos, un clásico es un texto que es esencial en nuestra vida, que forma parte de nuestra vida, sin el cual nuestra vida no tendría el mismo a todos nos pasa y eso es la experiencia personal de cada uno, sería de, generalmente eso puede ser textos de extranjeros, textos de cualquier literatura, no importa, pero generalmente hay además un agregado de esos textos de nuestra región o que contribuyen a construir esa región que lo integramos a nuestra vida, esa dimensión del clásico que es una dimensión individual, incontestablemente, pero hay también una noción colectiva que es, digamos, y que nosotros aquí, los que estamos aquí trabajando y los que estamos aquí reunidos estamos contribuyendo que es justamente imponiendo cada uno de nuestros gustos a lo largo de los años y de los siglos, nuestros países jóvenes todavía no tienen muchas posibilidades en ese sentido, se van decantando una serie de documentos, de textos, que incluso la cuestión de clásico, en la literatura clásica pasa lo mismo, digamos, un clásico es un texto que se reinventa permanentemente, incluso la literatura griega y latina permanentemente está reeditando, reconstruyendo, reencontrando manuscritos que vuelven a darle otra dimensión a un texto clásico. Y termino con esto y este es el último elemento de esta colección, digamos, es una colección de ediciones críticas, o sea, que se hace, se elaboran hipótesis, se establecen situaciones de los textos, se toma conciencia, digamos, de la naturaleza de los materiales, de los manuscritos, de los problemas, digamos, textuales que puede haber, incluso textos como algunos de los que forman parte de la colección, textos como el de Gertrudev, textos como Juan el Ortiz, textos como Sair, textos como Sarmiento, que de pronto creemos que ya están definidos, sino hay que volver a replantear, digamos, la naturaleza y el origen de esos textos. Y eso es un trabajo en equipo, y en este caso un equipo editorial que forman parte de las editoriales, pero, digamos, un equipo que se suman los responsables de cada volumen, en este caso Claudia y Mónica, que estos dos libros fueron dos experiencias además únicas de trabajo, en el caso del libro que dirigió Claudia de Lina Beck-Bernard, hubo que hacer un replanteo de la traducción, es un texto que tenía una traducción de Bussanich que tenía algunos problemas, hubo que volver a traducir, hubo que volver a hacerse muchas preguntas respecto a la situación de esa escritora en viaje y en residencia. En el caso del libro de Zabak que dirigió Mónica, con Mónica, bueno, a Mónica la conocí justamente trabajando en uno de los proyectos que es Entre Ríos, mi país de Garchunov, Mónica en ese momento estaba haciendo su biografía de Garchunov, o sea, en ese momento coincidimos y a partir de ahí nació este proyecto que es un proyecto bueno, Mónica va a hablar, es un proyecto muy particular porque estamos construyendo un reencontrando un actor, un autor en cierto modo posicionándolo, reconstruyéndolo y encontrando un texto que estaba en cierto modo oculto. Esta idea de colección, esta idea de clásico, esta idea de edición crítica también implica y es me parece a mí en la experiencia de los años el trabajo mucho de nuestra mejor literatura está todavía oculta. Muchos de los elementos importantes de nuestro patrimonio cultural está todavía a descubrir. me parece que esa es una conclusión interesante que yo una hipótesis que adelanto porque son en este caso son dos textos maravillosos, dos textos prácticamente secretos y muchos de los proyectos de la colección y ya puedo anunciar los próximos hay una edición de las Tierras Blancas de Juan José Manauta que es un texto muy conocido relativamente muy conocido sin embargo es prácticamente desconocido al menos las cosas que se ponen en evidencia en la edición es un proyecto que dirige Evangelina Fransotti que está ya casi entrando a imprenta y hay otro ejemplo un autor que es mucho menos conocido que es Víctor Mercante un proyecto que dirige Graciela Villanueva Los Estudiantes es un texto totalmente secreto y es uno de los grandes textos de la literatura argentina es una especie de juvenilla y mucho mejor que la juvenilla de Miguel Canez sin duda la edición va a poner en relieve la complejidad la riqueza maravillosa de ese texto bueno dejo dejo ahora la palabra a Claudia y a Mónica para presentar estos dos libros bueno y agradezco a ustedes esta posibilidad de seguir reuniéndonos en torno de este país del South en primer lugar muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí estuve pensando esta frase todo el día gracias por haber venido hasta aquí ¿qué significa eso? pero bueno me da mucho gusto verlos a muchos amigos o colegas y a otra gente que no conozco pero ya nos conoceremos y agradecer también a todos los compañeros y colegas de UNER los que trabajaron en particular en aquella oportunidad con la edición del libro de Lina Beck Bernard y tantos otros que también aunque no participaron de este libro forman parte de esa editorial hermosa y tan digamos con un estilo de edición verdaderamente bello y útil para usar términos de la antigüedad clásica yo agradezco este encuentro y agradezco bueno esa convocatoria que me hicieron en ese momento esta edición de Lina se publicó en 2013 aunque su libro original en francés Lina lo publicó en 1864 en París que tiene su primera edición algo de esto ya mencionó recién Sergio en 1935 a cargo de José Luis Buzaniche una edición que como toda buena edición era altamente problemática es decir fue para nosotros muy importante contar con esa edición y al mismo tiempo salir de esa edición para poder pensar esto que hicimos en Eduner yo lo que voy a hacer que es lo que pensábamos con Mónica es leer unas páginas de Lina que me parece mucho más interesante digamos que hacer un análisis aquí en este encuentro simplemente voy a referir algunas cositas y después voy a leer unas páginas y justamente lo que les quería marcar digamos porque bueno todo el análisis y todo el trabajo de edición ya está en el prólogo ya está en las páginas mismas de del río Paraná cinco años en la República Argentina publicado por el UNER lo que quería hacer era bueno en principio decirles que esta autora Lina Lina Bernard es un es un perfil de autora que es que es muy importante digamos pensar ¿sí? porque ella vino en una empresa colonizadora a la fue mejor dicho a la provincia de Santa Fe en una empresa colonizadora durante durante el siglo XIX en la década del 50 y 60 del siglo XIX y su experiencia es una experiencia letrada como escritora como intelectual pero al mismo tiempo también su su rol en esa en ese proyecto colonizador no supuso otro tipo de oficios que no sea el de estar en su casa acompañar las tareas de la colonización y acompañar el viaje que hacía su marido con este proyecto hacia Sudamérica es decir que contado así como rapidito uno podría pensar que bueno es una linda viajera que escribe una linda historia de Sudamérica muy atractiva y que entonces esta obra el río Paraná es un suplemento al documento que su marido elaboró en relación con el proyecto colonizador de esa empresa que se llamó Beck de linda que parecía ser un texto más autobiográfico más prescindible por así decirlo y sin embargo es este texto el que verdaderamente viene a traer un escenario de viaje una experiencia de viaje notablemente narrada con mucha personalidad y sobre todo invocando muchas zonas de ese viaje y de ese territorio que se recorre que se habita yo voy a leer un capítulo que se llama el arca de noé y donde lina lo que hace es hablar de animales hablar de animales en un relato de viaje no es original porque en todo relato de viaje sobre todo los del siglo XIX mucho más que los XVIII que los siglos anteriores es un estándar hay que hablar de la fauna la flora los habitantes los salvajes las ciudades el estado de la política digamos es un topo y en general esas inscripciones en los relatos de viaje ofrecen como zonas muy encriptadas cuando se habla de los animales eso parece un universo en sí mismo cuando se habla de la flora eso parece un universo en sí mismo cuando se habla de la política eso parece un universo de sí mismo y las esferas no se mezclan y a mí siempre bueno yo todo este libro para mí es apasionante en cada página pero esta descripción de los animales me parece que reúne verdaderamente representa bien la pluma de lina porque aquí las esferas están interceptadas entonces sin querer contar espobiliar antes de leer digamos sí les quiero pedir que presten atención a la forma como lina puede mirar esos seres vivientes de santa fe en ese periodo por empezar su capítulo no se llama fauna de la provincia de santa fe o fauna de los confines de sudamérica como un escrito etnográfico más convencional podría llamarse ella le llama el arca de noé o sea que ahí vamos a ya estamos viendo desde el título del cruce entre naturaleza y cultura bueno dice así hay muchísimos animales en la provincia de santa fe hay muchísimos animales en la provincia de santa fe los caballos salvajes vagan en grandes tropillas al norte y los hay en mayor cantidad si nos adentramos en el desierto el avestruc gris ñandú vive en el chaco huevos y sus plumas son objetos comerciales para los indios ciervos y gamos viven en los inmensos campos nada más elegante y encantador con una mirada que tiene algo de humano por lo suave y expresivo el aguaragua es una especie de lobo y un bosque sin melena la viscacha la mulita tatú un pequeño zorro llamado zorrino que se defiende contra el tigre lanzándole a los ojos un licoracre y corrosivo estos son los huéspedes habituales de los lugares desérticos el tigre manchado jaguar generalmente enorme viven los bosques sobre todo en las islas acoladas del río en verano cuando la nieve de la cordillera se derrite y llegan las crecidas del Paraná los jaguares cuyos escondites se inundan terminan por acercarse a las ciudades pasando de isla en isla en 1858 cuando la creciente fue extraordinaria algunos ciervos y tigres entraron a Santa Fe cuentan que mataron a un tigre a unos 10 minutos de nuestra casa hacia las 9 de la noche el animal perseguido por las aguas había cruzado nadando el brazo estrecho del río Paraná que separa una parte de Santa Fe de la orilla de Coronda el jaguar rugía de terror al ver espantado las casas y los alambrados llegó la gente y lo mataron a lanzazos en las aguas del río nada el jacaré la tortuga la nutria el lobo de mar algunas serpientes pero no muchas aparecen por momentos hay algunas grandes de un amarillo naranja con magníficos dibujos de un negro brilloso que son las menos peligrosas las más terribles son las más chiquitas la víbora de la cruz cuya herida trae la muerte en general en pocas horas y una serpiente pequeña y marrón que se esconde en la tierra también hay unas moscas venenosas cuya picadura cuando no llega a ser mortal provoca unas heridas gangrenosas estos son los enemigos que hay que temer de todos modos en Europa tendremos tendemos a exagerar la frecuencia del peligro que se pueda atenuar en gran parte con un poco de prudencia y algunas precauciones en casa se encuentran aunque rara vez escorpiones muchos cien pies cucarachas araños negalas y otros habitantes más o menos desagradables en el patio intentadores colibríes de un verde esmeralda con reflejos dorados otros negros o rubí que vienen zumbando a tomar el néctar de las flores con las que se alimentan se los llama picaflores compiten con las abejas que son salvajes y cuya miel encerrada en unas celdillas que se parecen a papel gris es exquisita por su gusto y por su aroma encantadores guanacos que son como vicuñas se ven en el campo entre Córdoba y Santa Fe a la carrera estos animales le ganan al mejor caballo los indios los agarran con el lazo y las boleadoras un día trajeron uno a casa el guanaco no parecía intimidado para nada se dejaba a acariciar por los niños y nos miraba tranquilamente con sus grandes ojos negros y suaves su lana de color gris lila espesa sedosa extremadamente fina permite hacer telas magníficas con las que las chinas se destacan una noche dos cazadores indios nos trajeron dos tigrecitos cuya madre acababa acababan de matar estos animalitos todavía bebés solo tomaban leche eran del tamaño de un gato grande tenían una cabezota y ya daban el aspecto de un animal feroz el pelo se veía admirablemente marcado pero más gris que en el jaguar adentro los dientes eran puntudos como agujas la lengua era muy áspera y las garras ya crecidas eran verdaderos tigres ya formados cuando después de examinarlos los dejé en el piso se pusieron a rugir de manera muy pronunciada nuestra casa es un espécimen del navío famoso que tuvo por misión salvar los animales del diluvio universal el patriarca Noé debió tener experiencias similares les dan a nuestros niños todo tipo de bípedos y cuadrúpedos en cantidad cada vez mayor había tres siervas en nuestro patio una de ellas destacada por su inteligencia nos la regalaron al mismo tiempo como un joven tigre rechazamos el tigre y aceptamos la gama resultó ser una verdadera encarnación de la poesía del desierto una encantadora criatura nos hacía pensar en la joven gacela con patas finas con ojos negros y dulces que el moro jazán le ofrece a doña blanca en el último de los avencirrajes en muy poco en muy poco tiempo el animal se acostumbró a todos nosotros y nos mostraba tanto afecto como podría hacerlo un perro inteligente tenía un lazo de cuero trenzado suelto atado al cuello que le permitía andar por el patio todas las mañanas muy temprano oía sus patitas que sonaban sobre las baldosas venía a golpear la cadena de mi puerta para decirme buen día una vez abierta la puerta entraba y se miraba en el espejo del armario agarraba de la mesa a castras de naranja que le gustaban mucho y se acostaba a mis pies mientras lo íbamos o trabajábamos jugaba con los niños los quería mucho y en pocos días se familiarizó con los dos perros cuando hacía frío de noche los perros se iban a resguardar a la tabaña de la sierva que no se asustaba a la mañana los veíamos a los tres que aparecían por la puerta como los mejores amigos del mundo en general en este país los animales todavía primitivos no parecen tener un maris en la otra de la misma especie en Europa y aquí un ejemplo una de las gallinas estaba incubando en la cocina en una especie de lucho de ladrillos cerca de la chimenea una pata encuentra este abrigo confortable y se instala ahí por el mismo objetivo los pollitos y los patitos están apenas salidos de su cascarón cuando la gata elige instalarse también cerca de las madres pata y gallina mientras amamanta dos gatitos nos traen un perrito muy cachorro que había sido separado a un bebé de la madre y que apenas se las arregla solo se acurruca instintivamente contra la gata que lo recibe y que comparte la leche con él y con sus dos gatitos esta buena nodriza recibe además otro pensionista una periquita verde a la que le encanta la leche que toma en compañía de los gatitos y el cachorro y el cachorro este falanterio de bípedos y cuadrúpedos es de lo más gracioso siguen varias semanas sin pelear entre los huéspedes poniendo así en práctica de manera satisfactoria las utopías de algunos economistas célebres de nuestra época solo se desarma con el tiempo que le da alas a los patitos patas a las gallinas ideas de correr y saltar a los gatos y al perro y mayor independencia a la periquita a mi caballo le encuentran las lechugas por más hijo del desierto lo que sea y como tiene prohibido ir al jardín aprovecha cuando las ensaladas están sobre la mesa del comedor para entrar y alimentarse del fruto prohibido nos regalan un yandu todavía joven apenas más alto que una gallina en poco tiempo alcanza el tamaño de 7 u 8 pies molesta a la cocinera porque le come todo incluso lo que guarda arriba de los muebles y aparadores más altos fruta pan manteca carne nada se salva incluso un mango de cuchillo viejo con un pedazo de hoja una mulita y unas nutrias del río salado viven en una caja y en un tonel donde se instalaron tres tortugas se pasean lentamente por los patios entrando a ver las piezas quedándose ahí sin moverse durante ocho días o más un hermoso papagayo del paraguay verde esmeralda con la cabeza azul y a las rojas también viene a inspeccionar todo lo que pasa habla muy bien español y a veces un poco de francés se sube arriba de la silla palgada unos perpinchos viven en el tercer patio con las gallinas los pavos los patos las puntadas los pavos reales de una gran belleza se pasean orgullosos entre sus compañeros alrededor nuestro en las casas vecinas alguna gente cría pájaros raros o extraños el tucán violeta azulado con un inmenso pico naranja el cardenal gris con la cabeza roja el casero un tipo de pinzón al que lo enseñan a cantar loros de diferentes colores periquitas verdes hermosas palomas del tamaño de las cubucas y que tienen el lindo nombre de palomita de la virgen las lechuzas que se pasean en total libertad para que puedan cazar cucarachas arañas y otros habitantes nocturnos nefastos en algunas pocas casas se ven aves liras y otros especímenes raros y a veces también algunos monos pequeños que vienen de corrientes o de Paraguay pero se les tiene miedo porque son malos en los bosques del norte además de los animales que ya mencionamos hay un tipo de onagro o de cebra rayada muy salvaje y grisa que se escapa siempre hacia lo más profundo del bosque y que los indios llaman gran bestia cuanta fue un misionero franciscano del Chaco quien nos lo contó bueno este es el capítulo de Lina entonces que quería compartir con ustedes y mostrarles ese universo al que se llega a esa sudamerica tan alejada al que se llega desde Alsacia y que es una región para usar ese término que Sergio califica de controversial como verdaderamente lo es para llegar a una región donde todo aquello que nos contaron que era de una manera no era tan así nada más muchas gracias empiezo como Claudia y como Sergio agradeciéndoles la presencia y además agradeciendo estoy muy contenta de estar con la gente de la Eduner con estar con todos y todas ustedes hay muchos amigos muchas amigas y también hay gente que como mencionaba Claudia es gente que conocemos hoy y que seguramente nos volveremos a cruzar yo estoy muy contenta de tener esta oportunidad de hablar del maestro Zabá el libro que estamos presentando es un libro que junta una colección de cartas que escribió el maestro Zabá a sus dos empleadores la Jewish Colonization Association y la Alliance Israelite Universal que fueron dos instituciones formadas por judíos europeos que financiaron las colonias judías en el campo argentino este libro estas cartas fueron escritas solamente para sus destinatarios eran cartas administrativas y yo llegué al archivo de la Alliance en París donde estaban preservadas las cartas buscando información sobre la escolaridad primaria de Alberto Gertzunov de quien estaba escribiendo una biografía el primer día en el archivo me entregaron una caja enorme una de varias cajas de cartas de Zabá y yo en realidad iba solamente en búsqueda de datos de la infancia Gertzunov después comprobaría que él tuvo solamente dos años de escolaridad en realidad un año y medio menos de un año en la escuela de Clara fundada por Josep Zabá donde Josep Zabá fue su maestro y luego un año en el Colegio Nacional de Buenos Aires ya cuando estaban en la ciudad de Buenos Aires y hacia el final de su vida Gertzunov habló a menudo de este maestro pero hacia el final de su vida en una entrevista contó el primer día de clase el 28 de abril de 1895 él no habla de la fecha exacta en la colonia Clara y entonces revisando estas cartas cartas manuscritas en francés encontré una descripción que era un espejo de la descripción de Gertzunov o sea encontré a alguien a quien había organizado este universo esta escuela que es la introducción de Gertzunov y de muchos de estos chicos a lo que es la educación laica a lo que es la Argentina a lo que es el campo y a lo que es la lengua o sea una característica de la literatura de Gertzunov es este castellano un poco casado de moda que no era el que él hablaba pero era el que él escribía y que lo aprende de este maestro en el campo argentino ¿no? Zabá en el momento que él inaugura esta escuela en Clara la inaugura un domingo porque dice que los inmigrantes rusos eran supersticiosos y no creían que los lunes había que iniciar empresas nuevas él había llegado hacía muy poquito tiempo dos o tres meses había nacido en Zmirna o Izmir en el imperio otomano en 1863 y fue uno de los integró fue el primer grupo de chicos y chicas de Izmir que asistieron a escuelas de la alianza israelita unigarcel en Zmirna Zmirna en ese momento era una ciudad cosmopolita donde se hablaban muchas lenguas donde había diferentes poblaciones y la familia de él formaba parte de una comunidad de 40.000 judíos que eran hablaban todavía el ladino o el judeo español era una comunidad que había surgido principalmente del había llegado al imperio otomano después de la expulsión de España y Zabá en ese momento la alianza hacía poquitos años que había empezado con la tarea de educar a niños judíos de las colonias francesas educarlos en un sistema que era un eco de la educación normal francesa del momento era una educación laica en francés y que de la que fueron producto entre otros directa o indirectamente Jacques Derrida el Miscu y Emmanuel Levinas que fue el director de esta misma biblioteca de la alianza donde yo trabajé en París hasta el momento de su muerte después del holocausto de la Shoah Levinas trabaja en la alianza israelita universal todo el resto de su vida después de su regreso a París entonces este niño de seis años Zabá niño entra a la escuela de la alianza aprende francés que se sumó a los dos idiomas que ya hablaba fluidamente el turco y el ladino y además él leía el hebreo ritual que había aprendido en su casa para las celebraciones religiosas un coetaño un compañero de Zabá definía así la relación que tenían ellos con las lenguas y decía el turco es un traje prestado el francés un traje de gala el judeo español es la bata en la que uno se siente más cómodo Zabá como niño es uno de los mejores alumnos de la escuela de la alianza en Zmirna esto le vale una beca para ir a hacer la escuela secundaria a París a la escuela normal que tenía la alianza en París y terminando esa formación normal toma su primer trabajo profesional que era en Túnez un trabajo que le resulta muy difícil porque la lengua nativa de los chicos era el árabe la lengua que él no hablaba y después vuelve a Zmirna a su ciudad natal y ahí le corresponde una tarea que es una tarea que va a marcar lo que él va a hacer en el campo argentino que es la educación agrícola que es una experiencia que él en la que él cree realmente tiene una convicción de la importancia de la formación agrícola de los estudiantes principalmente la formación agrícola es para los varones y Zabá en 1894 es elegido entre los alumnos de la alianza entre los jóvenes entre los exalumnos ahora jóvenes maestros de la alianza para venir a fundar las escuelas en Argentina es muy importante para este nombramiento el hecho de que él hablaba fluidamente el ladino este judeo español al que esta cuestión un poco fronteriza de lenguas que él tenía que a la que se refería Sergio antes y uno de los fundamentos de la escolarización en la era que la educación impartirse en la lengua del país lo que les permitiría a los alumnos ser ciudadanos completos entonces su función es enseñar en castellano las escuelas también enseñan francés enseñan hebreo como parte del currículum de historia del pueblo judío y la enseñanza religiosa queda fuera de estas escuelas y los padres la deben tragar aparte si les interesa que sus hijas y sus hijos reciban enseñanza religiosa y una de las características de las escuelas también es que a pocos meses de inaugurarse la primera escuela en Clara es una escuela al ser una escuela laica recibe muy pronto estudiantes que no son judíos entonces llegan chicos de colonias francesas e italianas cercanas hijos de padres que no que estaban un poco retirándose de la educación parroquial que existía en esas colonias y también chicos criollos los chicos de los peones de campo que trabajaban en la zona tienen acceso a la escuela y de hecho se les entrega becas los niños que no son de la colonia algunos tienen que pagar y en el caso de los hijos de peones de campo por ejemplo reciben una beca el libro se lee a mí me parece se lee como una novela en cierto modo vamos siguiendo la vida de Zabá desde el momento en que llega a la Argentina muy joven su regreso durante seis meses a los dos o tres años para casarse con una maestra de la Alianz el regreso de ellos juntos el nacimiento de los cuatro hijos la vida de estos hijos que ya es netamente argentina y también vamos siguiendo a los estudiantes y los chicos y las chicas que se van educando en estas escuelas hemos escuchado de mucha gente que encontró en este libro a sus parientes a sus antepasados y de alguna manera los vamos viendo crecer los vamos viendo desde el momento que entran a la escuela muy chiquitos hasta el momento en que muchos de ellos se van a la universidad en Rosario en Córdoba en Buenos Aires algunos se transforman en periodistas hay muchísimos profesionales inclusive el primer año de la llegada de Zabá Zabá está indignado porque una familia que tiene tres hijas y con la que él tiene un trabajo muy fuerte porque las chicas hablaban ruso estas chicas muy poquito tiempo después la mayor se va a Buenos Aires a estudiar medicina entonces ese es el registro del libro que además incluye con Sergio y Guillermo Mondejar con quienes trabajamos en la edición y que fue una experiencia realmente particular en principio a mí me pareció interesantísimo la propuesta pero no era un hecho de conseguir el entusiasmo inmediato de Sergio y Guillermo con la posibilidad de publicar este libro que no fue pensado como un libro sino que fue pensado como un grupo de cartas de alguien que no se imaginó que estas cartas iban a llegar a ser publicadas las cartas hay cartas que son bellísimas que tienen un valor literario impresionante hay cartas que uno no entiende por qué la alianza las guardó porque por ejemplo hay cartas que narran el viaje desde el momento que él sale de Esmirna hasta el momento que él llega a la Argentina él va narrando todo el viaje en Europa cosa que es absolutamente innecesaria para para su rol profesional hay unas inscripciones del campo de las tareas de la cosecha extraordinarias y también hay cartas que son cartas absolutamente administrativas donde se negocian aumentos de sueldo y esas decidimos incluirlas porque nos parece que que son un todo que hay un todo de 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 esta tarea del maestro y entonces el libro tiene diferentes funciones ¿no? además hay un registro por ejemplo de qué libros había en las bibliotecas qué se compraba para las clases de de agricultura qué se compraba para las clases que tomaban las chicas de costura entonces el el libro incluye todas estas en cierto modo es es una colección bastante particular que que va narrando todo un recorrido y y como hizo Claudia yo también les voy a leer un fragmentito de ese primer día en en la escuela de Colonia Clara y y lo que le pasa al maestro es que cuando la escuela está lista para ser inaugurada una de las colonias más grandes que era Carmen queda unos cuantos kilómetros y los padres se niegan a que los chicos vayan caminando y piden que la administración les mande una diligencia y la administración se niega entonces las familias de Carmen deciden no mandar a los chicos al colegio pero las familias de Rahila entre las que estaba la madre de de Hercunov ya viuda y con cinco hijos ella decide mandar a sus hijos caminando a la escuela entonces este es el el registro les voy a leer un poquitito de este primer día del maestro juntando a sus alumnos para ir a la escuela el 28 muy temprano fue 28 de abril de 1895 fui por consiguiente de casa en casa buscando a los niños para llevarlos a la escuela las mamás apenadas se habían resignado a verlos irse a pie pude despejar más de una resistencia con el simple razonamiento de que corriendo todo el día a través del pueblo y en el campo detrás de las vacas y de los caballos harían mucho más que 10 kilómetros por día y que no son tantos los que tienen que recorrer camino a la escuela compartíamos ese punto de vista llegué a Rajil a las 7 y media a las 9.45 me fui del pueblo con mi pequeño regimiento compuesto solamente por 9 alumnos 6 de ellos eran niñas eran pocos pero lo esencial era partir a pie de allí para darles una lección a los carmelitos que son los que se negaron a ir a pie un niño iba a caballo yo le di al mío al mayor de todos los que hablaba un poco de español y a quien designé como teniente del batallón escolar para los días siguientes había entonces dos jinetes nosotros los peatones los seguíamos alegremente a pie desgraciadamente hacía calor la mañana estaba ya avanzada y aunque era otoño no había refrescado aún todos los alumnos llevaban en la mano pequeños paquetitos que contenían su almuerzo lo que hacía más pesada su marcha a pesar de esto el trayecto no me pareció largo de vez en cuando alentaba viva voz a los niños a hacer bromas a reírse a hacerme preguntas llamaba su atención hacia el campo abierto cubierto de pasto que se extendía por delante y por detrás y ellos no tardaban en expresar su admiración a través de exclamaciones simples y cálidas por otro lado parecían encantados de este paseo matinal y de la novedad de las atracciones a mitad de camino nos acostamos sobre la hierba para retomar un poco el aliento y tengan en cuenta que la mayoría de los chicos hablaban idi se entendía con los poquitos que ya hablaban un poco de castellano y había también algunos chicos que hablaban ruso y alemán y no hablaban idi o sea que era entre este grupito había varias lenguas muy cerca de la escuela se encuentra un grupo de cuatro casas de colonos allí el regimiento aumentó por varios alumnos finalmente al llegar a la escuela encontramos otro pequeño núcleo en total había 23 alumnos de los cuales 11 eran varones y 12 niñas este último grupo era más numeroso pero tuve que enviar a su casa a tres niñas que eran aún muy pequeñas se debía desde el primer día interesar y ganar a los alumnos haciéndoles apreciar la escuela y sentirse a gusto comencé por ubicar a las niñas a la derecha y a los varones a la izquierda luego les repartí caramelos regalo de su maestro a continuación tomé lista con el retrato del señor varón del varón de Hirsch que financiaba las escuelas en la mano les hablé de ese generoso filoántropo que asegura a tantas desafortunadas familias rusas posiciones lucrativas e independientes facilitándoles el trabajo en la tierra y acá me salto un poquitito él después cuenta todo el día cómo qué sucede el recreo la clase de gimnasia todo ¿no? y tengan en cuenta que estos son chicos que antes de llegar a la Argentina el tipo de escolaridad que tenían un tipo de escolaridad religiosa memorialística o sea era un plomo ¿no? o sea esto el maestro que les dé no solo los caramelos sino todas estas posibilidades de aprender nuevas en un idioma nuevo es extraordinario entonces sigo con un fragmentito muy breve al día siguiente a la mañana envié al profesor de hebreo a la colonia Rangel para que acompañe a los niños recomendándole especialmente que regrese a pie como había hecho yo la víspera pensaba hacer lo mismo el tercer día para asegurarme que mis alumnos tomaran el hábito de venir a la escuela pero el maestro no había caminado mucho cuando se encontró con un carro conducido por un colono que llevaba una carga animada y escandalosa que nada se parecía al trigo o al maíz ni al alfalfa ni al heno nuestros alumnos estaban instalados en el carro con un refuerzo importante ocho chicos nuevos vamos si les parece también habilitando lo que se dice el chat pues aparte para conversar un poco que está a la derecha para escribir si van teniendo preguntas comentarios y demás para empezar a dialogar de alguna manera y señalando lo del diálogo como una clave volvemos a destacar en parte gracias a lo que presentaron Mónica Claudia y Sergio justamente el diálogo el diálogo entre géneros literarios entre libros entre el público con los diferentes libros también y entre bueno las editoriales esta colección es precisamente producto de un diálogo de un encuentro entre editoriales y siempre viene bien para el intercambio para la ampliación de perspectivas para la transformación de la sensibilidad mismo continuar estas conversaciones así que bueno si quieren ir escribiendo será más que aceptado si no lo leemos es simplemente porque por distracción o por la vorágine del momento queríamos también volver a agradecer a la Alianza de Buenos Aires recién María Concepción Sudato encargada de Cultura de la Alianza se desconectó y mandó saludos añadimos a la Alianza Francesa de Santa Fe quien se sumó a la invitación vamos teniendo algunos comentarios del público Eva Rosenthal habla dice muy interesante la descripción de Zabat sobre su primer día en el campo la diversidad de lenguas y de culturas de costumbres a esto añadimos también en base a lo que yo intentaré añadir en base a lo que expuso Mónica el desafío del maestro por captar el interés de sus estudiantes es básicamente algo que se preguntan muchos en estas circunstancias es decir cómo cómo mantenemos a los chicos enganchados con lo que se va a dar en la escuela esta pregunta que es fundante del sistema educativo formal en Argentina y de los primeros diríamos hasta libros de didáctica una cosita Eva fundó y dirigió durante muchos años el museo de las colonias en Moisés Ville donde también trabajó el maestro entonces muchísimas gracias por el comentario y gracias por la presencia también ¿no? sí gracias y también gente y social si alguna vez nos visitaremos Natalia dice esperanzador para el mundo de la educación lástima eso se ve cada vez menos en Chile así que un saludo y unas palabras como aplausos para Claudia y Mónica y acá una pregunta de Flavia y Oruchi si ustedes tuvieran que poner en diálogo justamente estos dos textos ¿dónde dirían que con Berte? empiezo Mónica ¿te parece? dale dale sí primero bienvenida Flavia qué gusto me da verte cómo estás bueno no como tuve miré unos segundos o minutos antes la pregunta pensé algo no creo que creo que la traducción es un tema clave ¿no? no sólo la traducción de lengua digamos de idiomas sino encontrar un lenguaje para traducir un mundo que no es el propio ¿no? entonces ahí se ponen en juego me parece en los dos textos justamente imaginarios previos paradigmas paradigmas que son que son digamos muy férreos en la época la propia experiencia ¿no? de cada uno o sea entonces ¿cómo se traduce el mundo de ese otro? ¿no? ¿cómo se traduce digamos ahí cuando digamos en el relato que en la carta que Mónica nos leía recién me parece que podemos ver la utopía de la educación y también el sentido que tiene ¿no? digamos la conquista del territorio la colonización del territorio ¿no? en el sentido de de poder brindar educación generar valores ¿no? lo del caramelo me da una ternura total está bueno después está ahí el Barón Hirsch bueno ese por lo menos tienen caramelos y tienen una imagen de alguien tan respetable y y eso no es no es poco ¿no? y y y la educación tiene un valor extraordinario ¿no? extraordinario ahora nosotros digamos cuando hablamos de educación sé que Flavia está trabajando con estas cosas por eso este voy por ahí me parece que tenemos otra discursividad para explicar digamos experiencias educativas esta naturaleza ¿no? pero pero el relato el relato de Zaváez se lo cuente y en el caso de Lina también porque ella justamente está observando todo el tiempo una sociabilidad ¿no? cómo 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 se produce una sociabilidad articulada por valores que se que se entraman desde la educación desde la experiencia desde de la política entonces eso eso esa esa sociedad que mira Lina es una sociedad que no es algo rígido ¿no? eso me parece que es muy importante todo todo aquello de lo que están hablando estos dos libros no son cosas rígidas no son cosas cerradas son magmas en transformación permanente entonces es difícil también capturar eso hay hay uno podría decir que estas estas textualidades podrían haber caído rápidamente en el estereotipo ¿no? y justamente no no lo hacen o en un lenguaje que no traduce nada ¿no? porque no encuentra su forma y sin embargo nos traen esos relatos esos mundos ¿no? entonces a mí me parece que el mundo de la traducción es como la coloratura que arma estas dos narrativas digo más o menos para contestar no sé si Mónica o Sergio por ahí quieren decir algo yo creo estoy completamente de acuerdo con todo lo que lo que dijo Claudia quizá lo lo único que agregaría es que me parece que son dos primero que los dos son francófonos pero no son franceses o sea que están los dos en las fronteras de y y comparten esto que era la lengua francesa a fin del siglo XIX que era la lengua del imperio pero la lengua educada todas estas cosas que de las que nosotros todavía somos tributarias entonces son una una de las cosas fascinantes de Saba es que el texto de él es un texto en un francés impecable y además que como el de Lina tiene una intertextualidad con la literatura francesa del siglo XIX impresionante pero ellos ninguno de ellos dos no sé Claudi si estás de acuerdo pero ninguno de los dos si no hubiera sido por el desplazamiento hubiera podido escribir o sea a ellos lo que los autoriza escribir es esta esta extraterritorialidad que además la sumen en francés o sea él no podría haber escrito en ladino no hubiera habido público para eso ¿no? esto y él es cuidadoso inclusive hacia final de su vida cuando muchos de los maestros ya escribían las cartas en castellano él sigue escribiendo en francés tiene una estructura de los lenguajes muy estricta ¿no? y en el caso de Lina el marido escribió en alemán pero ella escribió en francés o sea que me parece que ahí hay hay algo que los conecta a los dos y lo otro lo de la educación Flavia vos lo conocés mejor o sea hay dos aspectos de Zabá que Flavia que trabaja en la educación en esta época uno es que a través de la educación hay como un intercambio continuo con el Estado argentino los chicos tres meses después de abrirse las escuelas vienen los inspectores les toman examen tienen que hablar castellano hay un control muy fuerte Flavia trabajó mucho los inspectores entonces nos conoce a todos como si fueran de la familia y después el otro tema es que hacia el final de su vida en 1918 el Estado argentino absorbe estas escuelas estas escuelas existían porque el Estado no podía tener escuelas en todos lados y él debe incorporarse a un sistema en el que todo el bagaje cultural que él tenía no tiene ya mucho valor porque él no tiene un título de escuela normal argentina y él en ese momento ya es grande y ha decidido quedarse a diferencia de otros maestros de la alianza ellos la familia ya decidió establecerse en la Argentina y él sus últimos años los pasa en una situación de cierta fragilidad porque ha cambiado el sistema y él no tiene las herramientas no tiene esto pero también es importante porque es importante este sistema que educó durante 20 años chicos que después entran a las escuelas secundarias como el normal de Paraná o sea era un sistema privado de algún para decirlo de algún modo que después canalizaba a estos chicos a escuelas públicas y en números impresionantes a las universidades nacionales chicos y chicas que eso también es muy importante efectivamente la traducción no es algo no es una ciencia exacta la traducción de este texto de Lina B. Bernard que fue realizado por Buzaniche veo ahí a María Elena Lotringer que está conoce la traducción de Buzaniche era una traducción lo digo por haber participado en la traducción y cosas que hablamos mucho con Claudia estaba pensado para una colección que era la cual se publicó que era una colección de documentos históricos si se puede decir así pensada mucho como el texto como documento entonces Buzaniche tenía más interés digamos en sobre todo toda la parte perspectiva y toda la parte documental del texto dejando de lado pequeños detalles del texto que hacían al estilo del autor que no le interesaba había frases cortadas había palabras había descripciones que tenían que ver con cuestiones de la época también o sea que hubo que reponer pero sobre todo recuperar un cierto estilo si se puede decir así que es que construye la mirada de alguien que para empezar escribe un francés que es un francés muy raro porque es un francés de un alzaciano que está muy marcado por el alemán y que además va a medida que va escribiendo y progresa en su viaje va aprendiendo el español entonces va incorporando progresivamente palabras de español pasa por Portugal primero y luego por bien si a la Argentina va incorporando a medida que va aprendiendo las palabras las va incorporando es algo que Buzaniche sacó del texto o sea que hay un aprendizaje a medida que avanza el texto y que en la traducción intentamos reponer hay una evolución de la mirada a lo largo del viaje incluso las palabras españolas que van incluyendo están mal escritas muchas de ellas si hay algo en el texto de Lina Bernal que también en el texto de Saba alguien que no tiene digamos en el sentido más literal de la palabra tiene pretensión literaria escribe bien y tienen la pretensión de entrar en un sistema literario como en el caso más bien de Marcos Sastre o sea que no está tratando de imponer un estilo de una manera particular eso le da y sobre todo que está marcando una evolución a medida que avanza en la escritura evoluciona en el conocimiento de algo que eso me parece es un aporte muy interesante al sistema literario de este tipo de textos que evolucionan a medida que se escriben y que digamos aportan una especie de perplejidad de la mirada que no está en los textos más literarios que está mucho más la mirada está mucho más convencionalizada o está más vigilada por los otros escritores del sistema esto vuelve a estas miradas digamos no estoy diciendo que sea una mirada ingenua no estoy diciendo que sea una mirada transparente es una mirada acompañada por una perplejidad particular esto de que estás diciendo no tienen pretensión literaria respondiendo acá también hay alguna asociación con algún texto de Marcos Sastre con el tempe argentino de Marcos Sastre claro ahí efectivamente nosotros no estamos trabajando con autores que digamos que quieren ser escritores o cuya finalidad era esa entrar en ese circuito ahora eso no quiere decir que Irina no haya escrito porque después entró en una digamos en un circuito de publicación ensayos de obras de ficción y también ensayísticas vinculadas a toda una vida digamos moderna y de de utopías modernizadoras ¿no? fue además este era como defensora de muchas causas también entonces ese lugar de la escritura no es el lugar de la literatura así en un sentido más clásico sino que es el lugar de la intervención y la narratividad no sé si está bien como lo estoy explicando pero de producir una narratividad que está vinculada a a la sociedad ¿no? en este caso en este caso en el caso de su obra ¿no? del río Paraná es venir a contar cómo es esta sociedad qué significa por qué hacen las cosas así este por qué por qué esto funciona así o funciona de otra manera por qué este imaginario previo que yo traigo este se 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 des se desmonta ¿no? pero cuando vos decís me gustó mucho esto de la de la mirada perpleja porque efectivamente este Lina por eso quise leer el capítulo de los animales porque Lina no viene a contarle a los lectores qué exóticos son los animales de esas tierras lejanas ¿no? Lina viene a contar mucho más que eso ¿no? viene a contar algo que que una sociabilidad que está mezclada entre lo animal y lo humano pero no porque es una sociabilidad salvaje de las de las tierras colonizadas sino porque es son formas de vida que tal vez esos lectores nunca nunca conozcan ¿sí? por lo tanto su conocimiento es sólo a partir de este relato ¿no? y cuanto menos cuanto más conserva el relato la perplejidad más llega a esa obra ¿no? más trae más toca algo más toca un real por así decirlo en la parte que me toca confieso que al haberme al haberse desconectado mi computadora se me borraron las preguntas del chat tomar el relevo directamente si no puedo inventar pero prefiero en este caso no hacerlo yo vi una que se menciona la se menciona que estas empresas estas estos digamos ideales que están en las dos las dos obras están tuvieron en su trayecto muchas muchas frustraciones ¿por ahí? a ver si estaba por ahí Adriana Antepolsky había dicho por lo que yo recuerdo leo el texto de Adriana que dice por lo que yo recuerdo de las cartas había mucha frustración también tanto de parte del maestro como de los colonos tal vez era interesante comentar un poco esto yo diría algo breve y le paso la palabra a Mónica pero ese es un tema muy importante cuando uno trabaja con textos de inmigración y de colonización ¿no? es decir porque porque a veces digamos la discursividad que más predomina cuando uno hace un abordaje crítico y demás es la discursividad de la derrota ¿no? de las cosas que salieron mal de los problemas y el inmigrante está mirado así también con este signo ¿no? incluso podríamos hacer seriar esto desde las inmigraciones del siglo XIX hasta las migraciones contemporáneas ¿no? el inmigrante es un ser desafortunado en algún sentido que es una patria uno contra otra etcétera ¿no? pero sin embargo yo quise señalar algo que también leí cuando leí muchos historiadores que trabajan en inmigración que es el aspecto esperanzador que tiene el inmigrante es decir el que se va a otro lado porque siente que ahí va a poder encontrar algo más allá de que lo encuentra lo encuentra en partes y aun cuando no lo encontrara hay en él una esperanza fuerte ¿no? y por eso no por dar una lectura exitista de lo que hicieron estos actores históricos tan importantes tan importantes pero sí por marcar que lo que los vio fue justamente no 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 el fracaso ¿no? no no la derrota sino el deseo de poder hacerlo ¿no? llegar a un lugar habitarlo hacer cosas ¿no? y por supuesto que la empresa la Beck un Herzog fue una empresa que se inició tuvo un buen devenir por varios años y después cayó pero eso digamos no 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 me pareció que estaba que estaba bueno pensarlo digamos como como una empresa que fracasó ¿no? digamos si lo leemos así digamos no se no se puede dar cuenta con eso de lo mucho que que marcó la escena de la confederación todo todo ese proyecto y toda esa forma de contar la historia Sí yo creo que la pregunta de Adrián apunta a que en el libro de Zabá esto está continuamente porque porque sí está claro que que la administración que esta esta es una empresa diseñada por judíos burgueses que vivían en Londres en París y que tienen además ideas que podríamos llamar socialistas cooperativas y que en la realidad no se traducen en en éxito en muchas situaciones entonces esto se nota continuamente en las cartas porque además bueno pasan muchas cosas o sea esta gente que viene a trabajar la tierra viene la langosta y les come todo y tienen que volver a empezar de vuelta tienen la ilusión de o sea eso se nota hay una tensión que aparece en las cartas continuamente y que me parece que lo lo lindo en ese sentido de las cartas es verlo en el día a día porque hay muchos desacuerdos que tienen que ver con con lo material hay muchos desacuerdos que tienen que ver con lo simbólico ¿no? el maestro más moderno que anda a caballo envía el perdón y los los que son religiosos que se escandalizan o sea es un entonces me parece que si Saba hubiera escrito las memorias posiblemente esto lo hubiera obviado pero el día a día lo que va marcando es eso es cuando se empieza a construir una escuela y se quema la madera este tipo de cosas o no sé hay por ejemplo un episodio que algo que le mandan de Buenos Aires no llega va al lugar equivocado entonces hay hay todo un desacuerdo acusan a alguien de haberlo robado todo y en realidad el paquete fue un lugar equivocado y eso es lo que da el día a día ¿no? pero a través de eso también se descubren como estas estas aristas de 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 desacuerdos entre gente muy diferente que estaba en una empresa compartida ¿no? eso me parece que que pasa y Norma pregunta si el relato de la travesía está incluido absolutamente es una con lujo de detalles están todas las cartas relacionadas con Argentina en el archivo hay cartas relacionadas con Túnez eso no pero todo lo de Argentina está haciendo la parte incómoda de la moderación y vos Sergio como director de la colección que reúne para Edunar y Ediciones UNL querés ir como cerrando diciendo algo que no haya sido dicho adelante nomás no por mi parte agradecer bueno desde lejos acá son las 12 de la noche también agradecer a la vigilia pero bueno agradecerla la participación ya desde entrada fue una sorpresa la cantidad de inscripciones lo cual da cuenta de la popularidad y el prestigio de Claudia y de Mónica sobre todo más bien el de Zabay y el de Bernardo también y bueno quizá tenemos varias deudas pendientes hay otro libro de la colección que acaba de salir que no hemos podido presentar El río y la ciudad que es una 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 colección dentro de la colección es una colección de textos una especie de antología producido en función del tema una lista enorme de escritores de varios países que han colaborado algunos de ellos como Claudia presentes aquí que dirigió Laura Gentileza y eso todavía no hemos presentado quizás hagamos una próxima presentación por este medio dado que efectivamente uno por el momento no puede viajar si no es de esta manera y me parece que si hay sobre todo en este ambiente de diálogo el encuentro se hace bastante caluroso y bastante efectivo además de no dejar de perder su interés y su calidad académica y anunciar vuelvo a repetir los próximos textos que van a salir ya está casi entrando imprenta las tierras blancas de Manauta que es una edición que va a ayudar a redescubrir ese texto y seguido por los estudiantes de Marcante que es otro texto dirigido por Graciela Villanueva es un texto también que invito a descubrir que es realmente extraordinario es una novela en este caso y el próximo tercero próximo que está en trabajo es El caballo en la vida de Santa Fe es un texto de Agustín Zapata Goyán que está haciendo la edición Guillermo Cantero que es también un trabajo extraordinario haciéndose o sea que es un como decía María Elena efectivamente es un proceso en marcha es un trabajo en equipo que está haciendo y les ahorro la lista de los próximos proyectos pero hay 20 proyectos más que están haciendo y esa es la idea de la colección y todos están invitados a presentar proyectos indudablemente en principio doy vuelta la mesa digamos el mostrador efectivamente fue un placer trabajar con las dos un verdadero trabajo en equipo los dos proyectos fueron evolucionando a medida que se fueron trabajando fueron creciendo a medida que se fueron descubriendo como libros a medida que lo fuimos haciendo son dos ejemplos además de trabajo en equipo y de trabajo en un marco de amistad y de afecto intelectual increíble un granito de amistad